El pasado 11 de agosto Úrsula Corveró estaba de celebración, y es que la joven cumplía 29 años rodeada de todos sus amigos en una fiesta sorpresa que estos le organizaron y cuya temática, a juzgar por las fotos que ella misma ha compartido en Instagram, eran los unicornios. Sin embargo, no fue la única sorpresa que recibió la actriz ya que su pareja, el también actor chino Darín, le dedicó unas románticas palabras a través de las redes sociales junto a una cálida instantánea de ambos. Hoy cumpleaños la guardiana de mis sueños, mi chica favorita, feliz cumpleaños, le escribí a Darín en su perfil de Instagram junto a un corazón. Chino Darín felicita su 28 cumpleaños a Úrsula Corveró. Por su parte, Úrsula Corveró ha querido compartir una fotografía suya de pequeña con todos sus seguidores en la que agradece todo el apoyo y el cariño que ha recibido a lo largo de los años. Los 28 han sido lo más preciosos que jamás habría podido imaginar gracias a todos por tanto amor, a los que os conozco y a los que no. Debería decirlo más a menudo. Viento en popa Aunque la pareja no es mucho de compartir instantáneas de su romance en las redes sociales, lo cierto es que los dos actores parecen estar cada día más enamorados que nunca. De hecho, hace tan solo unos meses, el hijo de Ricardo Darín y la actriz disfrutaron de unas exclusivas vacaciones en Grecia de las que dieron buena cuenta a sus seguidores de Instagram. ¡Gracias!